Lástima Pude ver esta noche sin mirar, sin encargar Situación no roce, ¿quién te va a buscar? Oh, oh O, oh Lástima Acabé la noche sin mirar Sin caminar, sin salir, yo quiero y me contemos nada Sin caminar con fuerzas alas, no tengo que pagarme a mi amor Sin caminar con fuerzas alas, no tengo que pagarme a mi amor Amor Amor